Tenemos aliados en Mexicali, tenemos el Centro de Investigaciones en el Término UAB, de la UABC. Nosotros tenemos aliados aquí cruzando la barranca, del otro lado de Temisco, y que cambiaron de Temisco a hacer Cuernavaca, no, ¿cierto? Se fueron a Cuernavaca, están en Cuernavaca, pero también tenemos aliados en la Universidad de Chentumán, tenemos aliados en la Universidad de Colipécnica de Chavos. Tenemos aliados porque somos pocos los investigadores que hacemos así. ¿Qué decimos? Tenemos oportunidades de las fuentes renovables de energía neólica, geotérmica y solar, y también en la meremotriz en el océano. Voy a pasar rápidamente, esta es la propuesta precisamente de Desarrollo de Energías Renovables 2013-2018, presentada por colaboración de tres instituciones, y nos dice que tenemos más de 50 gigawatts de potencial eólico con factores de planta del orden del 20%. En el caso de potencial de alta entalquía geotérmica, tenemos más de 100.000 megawatts probables y posibles. Y si le sumamos a Edgar, la roca seca caliente, yo estoy seguro que vamos a tener más, ¿verdad? Y más porque Edgar va a hacer precisamente el diagnóstico de cómo evaluar los resultados para poder ver este estudio. En energía solar nosotros sabemos que cuando muy bajo tenemos 5 kilowatts hora diámetro cuadrado como promedio del país. Si nos centramos en Morelos, tenemos una mayor disponibilidad. La biomasa, si nosotros consideramos a la biomasa como residuos agrícolas, residuos ganaderos, residuos urbanos, residuos sólidos industriales, residuos forestales de la madera, de la limpieza, del bosque, así como en algunas partes de la sala de agua, todos si son residuos, entonces podemos decir que es renovable. Y si le agregamos cultivos energéticos y entonces ahí yo ya, no sé si podamos definir todos como renovables, pero los primeros. La hidráulica renovable, cuando son emplazamientos menores de 30 megawatts, tenemos al menos 670 megawatts disponibles. Eso Julián me puede decir que han hecho estudios de estas dos que a lo mejor posiblemente podamos tener algo más. Los escenarios, ¿qué escenarios podemos tener? El escenario actual, el escenario tendencial, es que para el año 2018, en 6 años, podríamos tener el 1% de fuentes renovables, o sea, del impacto. Pero si empezamos un impacto real, podríamos llegar hasta incrementar el 3.5% del PRI con fuentes renovables. Y entonces aquí le digo a Canacitra, ¿con qué es? ¿Quedan con el 1, que es el 3.5%? ¿O nos vamos con el promotor? ¿Nos vamos al 3.5%? Yo creo que estaría interesante una política de promoción. Por eso lo hemos dicho muchas veces y se mencionó como uno de los requisitos en las luchas de la pasada campaña para mover el uso de las fuentes renovables y energías desde el sector gobierno. Yo creo que esa es una de las posibilidades. Aquí lo mencionó Brahma. Bueno, ¿cuál es la tecnología hoy en las fuentes renovables de energía? ¿Qué se está investigando en las fuentes renovables de energía? Hice el estudio, como les dije, en las revistas de Science, Nature y Plus One. Todos los científicos saben que son las revistas más prestigiadas que hay en el mundo. Hice el análisis de palabras como Win Energy, Solan Energy, algunas Teotermas, algunas otras de ese tipo. Y busqué artículos en estas revistas en el último año. Me interesa lo último. Y en el último año encontramos que había del orden de setenta y tantos artículos. El país que más artículos tiene en estas revistas con temas de fuentes renovables de energía es Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemania, etc. Puse todos los que tienen dos artículos al menos y no está. ¿Qué temas están trabajando? Puntos cuánticos, acelerador de electrones, conversión de potencia, polímeros solares, fuerza radiativa, turbinas eólicas. Estos temas son los que se hace investigación aquí. Se hace investigación en el IDE, se hace investigación en el Centro de Investigación del Tierra de Nueva York. Todos estos temas los estamos explicando. En todos estos temas tenemos especialistas en México. Sin embargo, hay una gran diversidad de autores y, si ustedes vieron, no hay países subdesarrollados. Estas son otras palabras y estas otras palabras precisamente nos hablan de algunas cosas que estamos haciendo por aquí también. Ahora, esto es en las revistas más prestigiadas. Pero, ¿qué hay del grueso de la categoría, voy a hablar, del grueso de la categoría que se llama de energía y combustible en el pueblo sábado? Es decir, de todo lo que se produce en el pueblo sábado. Y ahí lo que hice fue explicar todas las revistas que hablaban de petróleo. Lo quité porque no quería haberme sesgado. Porque además Pemex paga muy bien por el estudio de hacerse lo del petróleo. En cambio, las fuentes renovables no pagan, entonces aquí lo hacemos gratis para los renovables. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, pero gracias. Gracias por eso. Y es un comercial para nosotros. Vamos a ver. Lo más importante es que en el último año, en esta categoría, hubo más de 10.500 artículos publicados en esta serie. Es decir, en el mundo, los que hacemos fuentes renovables de la línea, tenemos que leer una cantidad impresionante de información para estar enterados. De todo esto, me voy a apreciar cuál es el país que más ha publicado, ya no en las revistas más prestigidas, sino en la mayoría de las revistas es China. De banca por muchos Estados Unidos. Casi duplica el número de artículos en los que interviene China. Y en los primeros 15 tampoco aparece México. Tenemos, lo hemos dicho, no aparece, no porque no produzcamos. Sino porque no producimos con la suficiente intensidad. ¿Cuántos investigadores nos dedicamos a fuentes renovables de la energía? Menos de 500. Y esos 500, si cada uno de nosotros publicar un artículo al año, no alcanza para estar en el número de artículos publicados por la parte. Esa es la capacidad de producción de otros países. Y nosotros, nos hace falta investigadores. Entonces, qué bueno que están estudiantes. Y decirles, sí necesitamos hacer esto. No hice el estudio de patrón, también lo podía hablar. Podemos decir que estos temas abordan las energías renovables del país. Y México no está. México está en el lugar 31 con 78 artículos en un año. Para el número que somos, somos bastantes. De las primeras 15 instituciones publicando en estos temas, 10 son chinos. 10 instituciones. No estoy hablando ya de investigadores, estoy hablando de instituciones. Y las otras 5 son Corea, Dinamarca, Estados Unidos y Discapulco. Son 5 otras instituciones. Estoy hablando de una de cada una de ellas. Y Dinamarca tiene menos población que México, pero tiene más científicos trabajando en Dinamarca. ¿Qué temas? Son células solares, células de combustible, transferencia de calor, consumo de energía, energía renovable, eficiencia energética. Todo eso que está ahí, excepto el de gas natural, son palabras que pueden aparecer en los artículos que produce esto. Es decir, tenemos la capacidad para poder leer, tenemos la capacidad para poder abordar. No solo en este instituto, la comunidad puede estar trabajando en estos temas. Aquí hay otros ya más específicos. Todo esto, puedo decirles que no son palabras más frecuentes. Son palabras relevantes, con un criterio de información en propio que se está trabajando. Es decir, no estoy contando las que aparecen más, sino estoy contando las que tienen un mayor sentido en el aspecto de información. Entonces, a manera de resumen. Desde mi punto de vista, las fuentes renovables son una oportunidad para el desarrollo sustentable del país. Y alguien podría decir que no es una, que no es la oportunidad. La reforma energética se justifica ante la crisis ambiental, propiciada por la producción de gas de arqueo emprendedor, y se justifica también por la pobreza, y se justifica por muchas otras cosas, y no se ve claro que apunten en la misma dirección. México tiene científicos profesionales en estas áreas, y se requiere el impulso para la investigación y desarrollo tecnológico de las empresas renovables, pero también se requiere el uso de ello. Y por eso creo que estamos aquí aliándonos gobierno, empresa, universidad, para promover esto. Realmente la reforma energética es una oportunidad que no debemos dejarla. Es decir, tenemos que planear energéticamente en un marco de la sustentabilidad. No solamente incluirla dentro de uno de los tópicos de economía, sino planear. Gracias. 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 Gracias.